El día de hoy no fue tu Ojo, venga Tú salió a verte que yo muero Tú vete que alguien a tu Ojo, venga Niña llegada por no lo que muero Era seriamente que yo muero Verte cayena con Gabi gata muero con muero Bueno cayena con No no le unes ni ganes Y no le unes pa'o tomate No te unes me ganamos Y el sol Bueno que reloj No te unes me ganamos Verte cayena con No te unes me ganamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!